Bueno, buenas tardes a todos. Como sabéis, esta es la última conferencia de este año que hemos tenido al doctor Vázquez, el primer día, hemos tenido a León del Rincón el segundo día, que eran conferencias un poco técnicas, un poco de distintas materias. Esta va a ser un poco más de los dos, más de modelistas, más de travis, entre compañeros. Entonces hemos tenido a dos amigos, a tres amigos, dos van a ser los que presentan a la conferencia. Pero hay otro por aquí, por aquí, a Pachi Mundial, que también es de la Asociación Navarra de Modernismo Navarra. Esta asociación, si no es la más antigua, es de la más antigua de España. Como habéis visto los trabajos de allá afuera, y si habéis venido dos años anteriores, prácticamente la totalidad de los biogramas que se han traído son de ellos. Entonces nos van a enseñar un poquitín las técnicas, los arreños, distintas materias, distintos materiales. Y los ponentes de hoy, pues van a ser Juancho y López, que tenemos aquí sentados, y José Luis Alba, que es este señor que tenemos aquí detrás, que se encargarán un poquito de dar la conferencia. Luego tenéis un tipo de charla, os mostrarán unos diferentes materiales, que podéis seguir mirando, tocando y preguntando. No os quedéis sin nada sin preguntar, que no tenemos prisa, ni bueno. Y sin más, pues os dejo por los dos. Buenas tardes a todos, lo primero, lo primero, si cualquier pregunta que tengáis, cualquier pregunta que queréis hacer, queremos que nos interrumpáis. No os guardéis todo para el final, pero a lo mejor luego, al menos yo cuando he ido a una conferencia al final se me mira, que es lo que quería preguntar. Pero cuando tengáis alguna duda, nos lo preguntáis, intentaremos solucionar todo lo que probamos. Y si podemos. Bueno, os vamos a presentar en primer lugar una serie de biogramas, que son los trabajos que hemos hecho en las tres últimas exposiciones, los biogramas. Nosotros haremos exposiciones cada tres años. Entonces vamos, estamos diciendo los nombres de las exposiciones y demás, y qué son los biogramas, y os explicaremos un poco qué es lo que hemos querido representar. ¿Por qué de los biogramas? Los biogramas lo hacemos para poder posicionar al público, público en general, como la movilista ya es otro tema, pero para el público en general, intentando llevarle a la época y que intente ver una foto del momento que queremos tratar o representar. Entonces es mucho más fácil para el público en general, os voy a insistir, en ver algo, un conjunto, ver esas maquetas que tenéis ahí afuera, en el barco solo, es un poco más atractivo. Y nos lleva un poco más a posicionarnos en la época, en el sitio, ser un poco más dramáticos, en fin, al menos a nosotros nos gusta un poco más así, espero que a vosotros lo tengamos. ¿Cómo hacemos los biogramas? Primero lo que tenemos que tratar es saber qué es lo que queremos tratar, qué es lo que queremos representar. Estudiamos el tamaño, la escala, cómo, qué materiales, estudiamos la posición en la historia, la posición de los elementos, una serie de elementos que van a hacer la mejor representación posible. Estudiaremos la escala aconsejable, no siempre es la misma escala, ahí tenéis dos ejemplos de dos escalas totalmente distintas, una más grande y otra más pequeña. Depende de lo que quieras abarcar en la representación, si una más grande o más pequeña es la escala. Claro, podemos hacer el de Colón que tenemos allí, en una escala igual que la anterior, nos ocuparía 10 metros, entonces no es posible. Y si lo hacemos en una escala más pequeña no podemos representar los muñecos, por ejemplo, ni la selva ni el barco, a la misma definición uno que otro. En esos dos se ven claramente las definiciones. El muñeco de uno es una cosa así, que se puede ver, se puede verle la cara, al otro, aunque dicen que se le ven los ojos, es un poco difícil de verlo. Lo que es excesivamente en ánimo, no se ve, claro. Pero eso sí que importa para la escala. Hay que decidir qué escala, encargar uno de los elementos originales que queramos hacer. Luego vienen los materiales que vamos a utilizar. Depende de la escala que quieras hacer, puedes utilizar unos u otros. Tenemos tiendas especializadas que someten distintos materiales, como las hierbas, la vegetación, venden árboles, venden de todo un poco. También depende de la escala, porque no en todas las escalas es mejor de todo. Por ejemplo, cuando nosotros como modelistas, nos gusta más expandido, decidido, esplayarnos con nuestra imaginación y mostrar las figuras y la vegetación y haciéndolas con nosotros. También depende un poco de la escala. Hay escalas adecuadas que se venden en el mercado y otras que no. Aquí la vegetación, no, pero un pequeño problema con el color que se nos ha mustiado un poquito. Antes era más verde. Ajoar nada, pero ya no. Es que ya no entra más verde. Perfecto, ¿eh? Entonces, bueno, esto es un poco introducción. Lo que os vamos a enseñaros ahora son lo que os he dicho antes, las últimas tres exposiciones todos los diagramas que hemos hecho. Lo pasaremos un poco rápido, porque lo que realmente interesa es que veáis cómo se hacen, cómo se tratan, los materiales que utilizamos y cómo se manejan. Entonces, en principio, pasamos a las cuestiones que ahora os hablará Juancho. Bueno, pues aquí es el... Bueno, esto es un poquito... Bueno, como se ha explicado, hemos recorrido todas las últimas exposiciones. Cada una de las exposiciones tiene un tema, el título, que se ha desarrollado un tema. Aquí, obviamente, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que interesa? No, sí. Lo que interesa básicamente es los dioramas. Bueno, nos vamos a centrar en los dioramas, cuáles aquí tenemos muy buenos. No nos va a tratar que tenemos nada nosotros. Nos vamos a centrar un poquito en los dioramas. Un comentario muy breve. Lo que os gusta es entrar a uno de ellos. Sin más, lo tenéis todos escritos en la hoja que se enteró, para que valoréis un poco la idea. Un recorrido rápido y básicamente el desarrollo de materiales, técnicas, como bien ha dicho mi compañero, en un poquito al momento, se nos para, se nos pregunta, lo que es. Bien, entonces, empezamos. Esto, es la indicación de los primeros pasos en la organización de diferentes materiales para conseguir y pagar los ríos, con diferentes motivos. Generalmente, para buscar nuevas tierras de conseguir alimento, para pescar, para mirar cosas, bueno, pues, lo más básico. Unos troncos se ataban y tal. Así empezaba nuestra exposición, porque siempre hacemos a lo largo de toda la historia, más o menos hasta el día de hoy. Bien, aquí tenemos otro, seguimos. Nada, aquí. Bueno, la utilización de diferentes medios de navegación elaborados por el Ocre, esta indicación de dos de los principales medios de navegación por ríos y lagos con elementos fabricados por el Ocre en Oriente. Aquí ya no son ramas unidas, aquí ya vamos elaborando un poquito más el tema. Hacemos las barcas con pieles redondas, con flotadores, con animales, una serie de cosas. Y así lo vamos significando. Un poquito más avanzado ya, ya es otra construcción. Ahí tenemos a una cuadra de chiquillos nadando. Y vamos, pasando, esto de... se vea. Bueno, ya estamos otro paso. Estamos aburrando los tonos. Estamos con fuego y herramientas aportando los frutos en viviendas de palacitos. Ahí tenéis una explicación pequeñita, pero tenéis una explicación. Es una piel que están curtiendo también. A ver si pasamos, no tenemos... Y aquí ya entramos en más que lleno. Mejoramos un poquito más de corte. Este ya tiene cuatro piezas, no, perdón, tres. Tiene tres piezas unidas. Esta es una. No sé. ¿Mejor? ¿Tiene como en general? No, 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 no. Tiene como en general. Ahora vamos un poquito a detalle. ¿Qué está así? ¿Qué está así? ¿Qué está así? Perdón. ¿Va a por cuál del puntero de aquí, no? Eso es. Bueno, es que tiene tres piezas como tienen los que tenemos ahí, pero diferentes en montaje, porque esto es dos así y una así, en cada momento lo adaptas a la medida que quieres, a la necesidad que tienes y según que quieras montar, ¿eh? Tienes que mirar muy bien las uniones, dónde las quieres hacer y cómo las quieres hacer, dónde menos se noten. Evidentemente, cuando planteas un tramo de marca en amplio, si tienes tres, las uniones se van a montar. Lo tenemos claro. Por mucho que las queremos las queramos disimular, se van a montar, pero vete pasando. Ahí tenemos un barco ya que está fuera de... para ponerle la polvadura porque te vas. ¿Y tienes el barco bien? No hay barco bien. Ya. Luego salga. Sí, te voy a dar. Aquí es donde ya te van a poner el armamento, le están cargando los másteres, le están poniendo los másteres, ¿eh? Aquí viene la carreta con la materia prima. Aquí están montando lo que es el esqueleto, digamos, del barco. Bueno, es una representación de un astillero de hacia 1700 y pico. Van cortando los troncos. Está la sala donde hacen las cuadernas. Tenemos el alumín. La fragua que tenemos ahí. Otro baquito que están... Bueno, diferentes puntos que... siempre trabajando un poquito el detalle. Ves, ahora voy a ser un poquito más el barco en las otras zonas. Bien. Así, entre las de las de los cabos. y pasamos a otra exposición. Bueno, pasamos a otra exposición. En el teólogo de las Indias, el comercio, básicamente, nos han detectado desde las primeras noticias del comercio. empezamos con la ruta con la ruta con la ruta de las sedas, ¿eh? San Marjana, una representación y un poquito ideal, prácticamente, porque si no, ¿eh? Bueno, que está llegando una caravana de comerciantes, de comerciantes. ¿Veis? Es una herramienta que os enseñaremos luego que es mi sencilla de usar. Bueno, nos vamos al puerto romano, seguimos tratando el comercio. Bueno, pues un otro tipo de la época esta, donde llegan los pasos con las finanzas cíficas y tal. Es un poquito una representación. este estuvo aquí. Sí, el de la más tú aquí. Sí, el de la más tú aquí. ¿Venecia? Otra vez, un poquito, pues un puerto que vamos recorriendo, un puerto de diferentes épocas y lugares. Es una esclamaña de poner. ¿Cómo lo transportáis? Si se lo diga más. Esto lo transportamos en... Fabricamos los cajones. A ver cómo se explicó. Por ejemplo, el primero, Caribe. Pues una de las partes, siempre bien seleccionada, una de las partes es la base del cajón. Se le añaden las dos paredes largos, los dos laterales largos, se atornillan y ya tienes la una. Otra de las partes hace de techo. Se cuelga, se ponen los tornillos y hasta aquí la otra generalmente, la más pequeña, ¿eh? Se mete entre medio con unas guías y lo va a... Normalmente se guardan todos así. Por ejemplo, Roma o Venecia, no. Este tampoco, porque... Este tiene dos partes. Se divide de aquí, un lateral es esto y esto se hacía el techo. Esta parte de aquí hacia el techo. Este barco es el que se va a ir que se ha utilizado para crecer para diferentes cosas. Este es un puerto típico del norte, entre comillas, con el tipo de casa, el tipo de barco y bueno, está construido con la misma técnica las casas, bueno, son un poquito más complicadas de hacer porque no son todos tallados, ¿eh? Cada una de ellas algo esta, que es una tira de por spam, tipo a esto, y esa sí que está tallada. Lo demás viene todo por partes, ¿eh? Todo a troncitos, ensamblados con madera, madera, imitación de madera también en ese mismo material y por spam luego los pasaremos. Estos que tenemos aquí, por ejemplo, esta sería la base, este sería el techo, si no recuerdo mal, y este, dándole la vuelta, entraría, porque al tener estas dos alturas igual, tiene que estar por una altura de un bosque y otro alto, entonces, se pone cruzado, uno para otro y otro para otro y tienes un cajón. Eliminas mucho gasto en material, que los paneles esos son caros y en espacio, que te eliminas mucho de eso. Esto no lo se va a dar por seguro, mucho de estas, no, no, porque este cajón, si no recuerdo mal, pues tendrá unos 80 de alto, uno por dos, son cajones, en una camioneta un poquito maja, grande, trajimos los dos, y, bueno, los barcos, los barcos vienen en otras dos cajas, pero bueno, la de este, pero es una cajita pequeña, pero ahora el otro es una caja grande para los tres, la nave, la sebra. fundamentalmente hay uno de los demás que por el espacio es por el trato de los requisitos que les suelen dar a las, por mucho que diga a ti lo que va a venir es el frágil algo, el frágil algo, el frágil algo, el que mueve todo esto, el que va a funcionar, 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 nosotros, Orlando Navara, perdón, Pamplona, Pudela, Paparroso, nosotros siempre movemos nosotros el material, nosotros movemos siempre el material, lo abrimos, las cajas nosotros, montamos, y una vez que está todo acabado de montar ya, lo cuida el dueño de la exposición, cuando hay que desmontarla, venimos nosotros, desmontamos todo, montamos los cajones como son, y nos lo desrevamos, nunca toca a nadie nada de estos materiales que no seamos nosotros, generalmente nosotros, somos los que básicamente pues hacemos cómo van en las piezas y todo, sabemos cómo se monta, cómo se desmonta, entonces bueno, es lo normal, como me imagino que a los que tengáis barco no os gusta que nadie os coja el barco y os lo lleve, nadie que no sea del grupo, uno que no sabe eso, a nadie le gusta que lo toque, no sabe por dónde cogerlo, no sabe la delicadeza, que no sabe, mejor, nos los tratamos nosotros, los llevamos, los dejamos y cuando hay que retirarlo nosotros mismos, porque todo el hombre es de una inversión que podría, bueno, que hay que ir a hacer para disfrutar. Sí, bueno, pero, ¿cómo disfrutas? Esto es, como hacerlo, muchas veces y dices, tú sabes que has creado 6.700, y lo ves ahí y dices, sí, pero lo que has disfrutado, ¿tienes a veces que te moleste el viajar? Pues nada, aquí, lo vamos a mirar nosotros mismos. ¿Tienes que disfrutas más? Sí, claro, claro. Bueno, ya vamos cuando después es el polvo, ahí nos explotamos. Bueno, aquí, no sé si hay dos, ¿no? Yo creo que sí. No, está bien. Bueno, los arronautas, la prueba que ahí no se aprecia mucho por esta idea. Sí, 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 aquí está el vecino. Bueno, pues arronautas con fondo, van llevando. Este es otro tipo de diagrama. Este ya es un diagrama cerrado. Aquí lo veis abierto porque pues, ahora las fotos lo abrimos porque si no sería. Pero este es un diagrama cerrado con una iluminación específica limitada a mucho como se haría de noche, ¿no? Entonces, veis el cierre que tiene. Aquí, es un cajón, delante se le pone la tapa con una ventanilla. Es una manera de que el diorama. Sí. Este sistema, este sistema en este caso no ha sido así, pero es un sistema de cerrado que permite la perspectiva. Aquí no hace falta porque lo que queríamos era un primer plano conforme llegan los arronautos a su estima. Nada más. En otras ocasiones no tenemos ningún drama ya que porque desgraciadamente pues no tenemos espacio y los vamos estirando, tirando, ¿No? ¿Por regalos? Por regalos. Algunos ha regalado también. Eso lo aceptamos, ¿eh? Eso es lo que menos nos importa. Claro, y algo ya nos molesta un poquito más. Pero bueno, bueno, lo que tenemos aquí, corona, este, no se puede decir nada, ¿no? Lo tenéis ahí. Este tiene, tiene un poquito la característica que no hemos hecho nunca, pero lo menos en estos tamaños, son las palmeras. Las palmeras, cuando los pusimos la primera vez, bueno, nos llevó incluso un fara, un día, porque venían, y se aprovechan las palmeras de un móvil. Vale. Lo he hecho mucha gente, ¿eh? Las palmeras son un palo, unas ramitas de álcool, un rollo de aluminio, este eléctrico, de alta tensión, de pedas, le das las vueltas, le das las vueltas para dibujar, el dibujo, no sé si se aconsejará aquí, pero luego lo vais a ir. Yo lo he fijado, yo me he fijado que es mi espiral. Eso es. Es la espiral, un poquito, pues la velocidad del tronco está semitando, cinta, carrocero y pintura. Y arriba las hojas son de una en una, se dibujan informáticamente en un ordenador, se sacan las hojas y se van cortando con misdurí, hojita, hojita, rayita, rayita. Se les pone un alambre, pegamos en el eje de la hoja y se pintan. Todas clavaditas del tray y pintadas. Y después, arriba la palmera se le coloca una bolita de madera de balsa, bien pegadita, bien sujeta y ahí se van robando los alabres ante las hojas. Y de pronto, la forma que quieres. Aguantan bastante, aguantan bastante. Y las secas, pues se nos han secado medio. Bueno, evidentemente requieren otro examen porque les tienes que dar, al margen de otro color, les tienes que dar el roto, de que se ha secado y se van cogiendo siempre un poquito a vista. Y bueno, y ese es el misterio. Los árboles, estos árboles, los revísame ahí, tienen, es una rama de tomillo con perejil. Le echas laca de pelo a la rama, cuando ya tiene una cármica, pues le echas el perejil y se va pegando. Cuando se ha secado, otra vez. Si se ha quedado bien, le echas la laca para fijarlo. ¿Qué no se ha quedado bien? Laca y otra mano del perejil. Perejil. Nosotros compramos los botes industriales. Porque si no, hay otro método, lo veremos aquí. Podéis ir pasando si queréis esto. Porque esto, si no, luego no va a dar tiempo. Estos son los materiales típicos que venden. Luego nos vamos a dedicar más a esto. Esto lo voy a ir pasando. Son los materiales típicos que venden. Bueno, los podéis comprar y hacer esto, los ángeles o hacerlos con perejil. Anda. ¿Había parecido bien? Sí. No, está bien. Bueno, ya veis, las figuritas se hacen en madera de balsamé. Se talla el tronco, doblan las piernas y se pega. Tiene su... el proceso no se usa. Bueno, esto es el estrecho en los gallantes. Aquí, bueno, no es la escala. Evidentemente no se puede conseguir la escala porque son unos cuantos kilómetros lo que tiene el estrecho. Pero si buscas la representación, la sensación, primero, la estrechez de un estrecho. Pasamos un momentico. Otra. Vale. Y la segunda sensación, movimiento. Importante. El movimiento. ¿Cómo lo consigues? Pues las horas. Es pasta, brocha y nada. Y después, hacer el barco tal vez el movimiento que quieras. Así nos queda el movimiento con todo esto que vemos aquí. ¿Pasta? ¿Qué tipo de pasta? Eh, la dos. Ahora también, la pasta, claro. Todos los materiales los vamos en una segunda parte y los vamos a agarrar más detalladamente. Y un poquito, pues, cómo se hace, porque vamos a ver cómo se hace esto. Esto es un poco el efecto que buscas. Cuando quieres hacer un diagrama tienes que buscar algo. Puede ser como el Caribe, una sensación de relajación de un mar tranquilo, el poblado de indios que están viviendo fabulosamente hasta que llegamos nosotros todos. Bueno, ahí están los tres barcos de paballanes entrando en el estrecho. Como veis, pues el estrecho es estrecho. Más estrecho creo que la realidad. No puedes hacerlo con las escalas reales, pero sí, tienes que buscar esas sensaciones. Otra sensación muy buena que da es de la tienda de la tienda. No, fue el exterior. Harina, pero se estropeaba fácilmente. Es lo que hace con el exterior. Es la prueba y el acerto fracaso muchas veces. Porque juegas con cosas nuevas que estás haciendo con tu mismo año. Y intentas materiales nuevos. Intentas cosas nuevas. pero bueno. Bueno, Sevilla. Este tubo la año pasado aquí. Este de la más. Pero bueno, hace dos. Sí, que la año pasó el concurso. Hace dos. Bueno, yo voy a hacer que viene de buen trabajo de la leche porque la torre de lobo el formato que tiene el cubo que utilizar alta densidad más un poquito más. Eso sí. Sí, la torre. Sí, La muralla, el encaje de todas las piezas. Es bastante laborioso. Pasa un poquito. Eso. Luego a las casas vemos un convento. Una casa tipo norte de España porque siempre la tenemos. Acámos de donde vamos a ir y oramos. Las tenemos una casa tipo y después pues vamos un poquito a lo... No sé si se vea muy... A ver. Bueno, esta es una de las entradas de la CETE. No. No, vamos a ir a la de la CETE. Si es una entrada de la España de la Álvaro. Están las monjitas del hielo a la Coralá. El carro con las mercancías que entienden es carro que viene del viaje. Esta es la llevada la llevada del de los materiales. Los materiales como bien. Pasa. Este llama mucho la atención. Decían ahí que no va a opción a animarse. Damos la sensación de frío. Todo hielo. Sabe. Es todo hielo. No sé si se... Esto lo tenemos muy poco ahí. El trampamiento es el trampamiento que monto. Bueno, esto lleva otro material que se nos cayó una. Luego, de otras maneras, lo que funciona más fuerte es que lleva con agua. Pues luego puede darle el brillo con 10 cosas. forzados. Pero es que ayuda como para que hay que también se llevan en el video. pero también he dado en el video. Hay un montón de cosas que... que no. 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 Bueno, nosotros normalmente cuando compras todo el pan lo compras en diferentes grosores, hay de 20 y de 30, hay de varios. Pero nosotros nos hicimos esta maquillita, que es una resistencia, más que la vista de la maquillita, que ya le das la medida, y veis como corta, le puedes hacer láminas de 2.000.000 euros. Una resistencia que puedes poner a más o menos potencia, depende del material de la densidad que utilices eso, pero cortas a la medida que te da, porque muchas veces puedes usar esto, el teléfono es una maquina a la mitad, que es una maquina, entonces esa maquina nos va a ir al caballero. Es un hilo de micro con un regulador de tensión de las pásinas de la caja, que sobrepasaré. Entonces hay que dar otro sumador, que bajarlo de 220 a 110, y luego con el regulador ese, pues es que además no le falta ni que se ponga rojo el hilo, que se caliente en cuanto ves que sale un poco de humo, y esto lo corta perfectamente. Si lo pones rojo, pues es el riesgo de que al apretar, pues te da un poquito la gama, entonces puede moverse, lo pones, si no se ponga rojo, vas tranquilamente, despacio, te va marcando él, y se corta mucho mejor. El grosor no vamos desplazando el hilo en esta vía, y tenemos los grosor que necesitan, para que no nos quede demasiado hilo, necesitamos un muelle aquí, para que al calentarse, que se dilata, el muelle se salga y nos otorga un poco la tensión del hilo. Había que ponerle más muelle al otro lado también, porque nos sucede demasiado, pero bueno, en principio, nos corta muy bien. Bueno, ahora vais a ver cómo corta la plancha esta, a veces, ahí está cortándola. Te tengo en cuenta cuando lo acaban, ¿no? Y con el dedo, y que lo quema, pero ya. Ahí está ya cortado. Las planchas de esas son estas. Es una herramienta muy útil. Si vas a trabajar con estas cosas, porque las casas de Sevilla, ¿para qué voy a gastar esto? Pues hago la mitad. Habrá partes que necesitan un impulso más tensible, que es tomar más grosor, pues más grosor. Pero hay muchas paredes que no me hacen falta mal. Entonces, pues trabajas un poquito a la medida que quieras. Esto es. ¿Con qué lo pedáis? ¿Con qué lo unís? Sí. Porque hay pegamento que se lo disuelvan, ¿no? Sí. No puedes impulsar ningún pegamento en base de disolvente ni nada. Este es un pegamento especial para esto. Es tipo la cola de contacto que tienes que dar. Lo pasas en vez de dar a las dos caras, pues no le das a las dos caras. Le das a una. Es un pegamento. Le das a una de las caras, extiendes, y luego tienes que andar. ¿Tienes otra parte? Sí. Entonces, vas viendo, vas haciendo pelos, ¿verdad? La cualidad que también. Cuando ya he hecho un montón de pelos, lo rompes, lo pegas como cola de contacto. Igual. El tercer parte es este tipo de pegamento que es especial para el porspan. Otros, lo disuelve. Cualquiera que lleve tipo disolvente, además, lo disuelve. El porspan. Entonces, se queda en un agujero, no pega. No pega. No pega. No pega. El porspan también pega, pero tarda muchísimo. No pega, pero... No pega, pero no pega. No pega. El porspan. Hemos pegado. No pega. Y es más, hacer vacío, no haya aire que lo vaya evacuando. Claro. Que le puede costar semanas. Ah. Semanas, ¿eh? Bueno, también voy a dar lo ciego poco a poco de la vista. No hay risa, ¿no? Vale. Van a ser dos, pero... Bueno, como veis, bueno, creo que veis, está una talla ahí a lápiz que estamos marcando lo que va a ver el esborchón. Ya lo tenemos marcado, vamos a cortarlo. Primero le haremos el corte este, dos perímetros de broto, y luego le cortaremos a lo que nos sobra. Ya hemos hecho dos niveles. Ahora mismo ya puedes tallar todos los ladrillos. ¿Con qué? Un soldador. Tiene una hoja de bisturí. Para que sea más fino. Para que sea más fino. Depende ya de lo que quieras hacer. ¿Veis? Pues está hecho... Con esto... Bueno, no se puede quitar. Quita la punta y todo está. Con esto. Os voy a decir un poquito. Pero, ojo. Es de 12 vatios. 11. De 11. Los que te venden normalmente para soldar son de 24, ¿no? Estos son de 11. Porque si no, te dejarían muy rápido. Son bastante más caros, creo, ¿no? Sí. Los más caros, sí. Aguanta bastante. Aguanta bastante. O sea, estos han hecho unos cuantos días más. Por eso... Bueno, pues ya ves. Se está tallando el ladrillo. Previamente dibujado. Así sabes lo que quieres. Y ya vas pasando la cuchilla. ¿Eh? Al principio, os puede parecer que habéis metido demasiado. No. ¿Eh? Os voy a explicar por qué, antes de que yo uso. Aunque os parezca que habéis metido la cuchilla demasiado, que hay mucha piedra. ¿Eh? Luego, a la hora de pintar, con el sistema de pintura que utilizamos, se rellena bastante. Hay que exagerar un poco la pintura. ¿Eh? Bueno, esta es la de este lado. Ah, no, perdón. No, no, no. No, no. No, no. Ah, no, no. No, 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 no. Ya, 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 ya. No, 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 no. Bueno, no lo hemos quedado así, eh. No, han cambiado el tipo. Sí. Bueno, al otro lado, lo que cambiamos es el tamaño del ladrillo. Nada más. No, eso no se sabe. Dos estalizantes. Pásame. Vamos trayendo la parte de abajo. Ya ves que es un poquito más de... Lo que es una base de piedra para subir luego, os la pasaré, cuando terminemos esto, os la pasaréis y la vais encadrando. ¿Estamos? Sí, básico. El cuchillo del jamoneo funciona de pelas. Y si cerca tienes un jamón para los descansos, impecable. Además, uno bastante maquillo, parecerá mentirado, pero cortando todo esto, pierden el filo rápidamente. Cada vez que estás cortando, yo qué sé, pero se les va el filo muy rápido. Bueno, ahí estamos desbastando un poco esto para que no se nos parezca, plana, como es, estamos dando un poco los volúmenes, lo que queremos hacer. Ahí no sé qué estoy haciendo, estoy dibujando la ventana. La ventana de la piedra sobresale un poquito más, ¿por qué? Porque todo el resto lo he cortado ya, se lo he quitado todo el resto. Se puede hacer pegándole esto, pero es mucho más valorioso y no queda igual. Entonces, vamos a quitarle, salvo el dibujo, todo el sobrante, todo el perímetro. No tienes que ir desde aquí, puedes ir rebajando. Ahí se pasa el bisturí, que normalmente tenemos tres cuchillas. Bisturí, lo de prácticas de medicina, lo que se usan en colores de enfermedad, por eso. Son muy baratos, vale, creo que son los cerros el manco, y 0,5, 0,30, que abajo. Bien, ahí le hemos desbastado un poquito el perímetro de, luego le quitaremos un poquito más. La ventana. Muchos, pues, cuando vas a hacer por primera una ventana, te puedes volver más jara. Por lo que puedes poner, quieras que no, cambia de forma, que va a ser más limpia. Entonces, ¿qué haces? Cortas el cuadro, lo echas para atrás, lo que necesites, lo echas y lo cortas por detrás. Y tienes el cuadro exacto. Lo sacas, creo que se puede aún, no lo pegamos, ¿no? No, pero está dado. Pero sí, 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 el cuadro es pan, es. Pegamento. Se pega. Bueno, no la puedo sacar. Bueno, ya tienes el cuadro para hacer la contraventana o lo que se os ocurra. Bueno, le hacemos las tablas, la división de las tablas, y le pasamos a este vídeo. Claro, lo que vamos a hacer luego con eso, ¿qué te he pillado a donde? Lo vamos a hacer para simularle la veta. Y después, con una manera de estar de forro, con estaño, con lo que pille esa mano, le haces a los serrajes. Ahí le estamos midiendo los serrajes. Importante. Veréis, porque a primera vista, cuando empiezas, por si cuando, no te has de montar esos detalles. Pero si yo tengo una tía aquí, creo que ya está al fondo, en la misma medida. La en tía de uno. Tallable antes de colocar esto, porque después, muchas veces, cuesta. Y si sale, es rompiendo. O sea, ahora no importa ya que se rompa, pero es rompiendo. No sé. ¿Veis? Las hiriduras. También con lo que pille. ¿Veis? Ahí estamos empezando a hacer esto. La forma la que tú quieras. Material. Esto. Ahí. De la mitad del rosor. Este es el más tenso. Este es el aislante. Típico que ponen, pues, en fachadas, en todo. Este es el que te permite, pues, en mayor precisión, en ciertos neogromas que vas a unas escadas, no puedes andar menos como esto. La ventana es, pues, igual como tres ladrillos de estos. Entonces, vas a trabajar ya en esto. Es el que te permite, es el que te permite, con esto y un poquito de maña que veremos después, pues, hacer la madera, ahora lo tenemos. Ahí tengo la forma ya de estas maderas. Las tengo, pero claro, las tengo, con esa madera, las tengo que pintar. Vamos a ir por eso. Lo veremos después. Ahora vamos a pintar lo demás, todo a la pared, todo el paño de la pared. Ahí estamos haciendo la pasta esta. Te echas en un trocito por espacio. Siempre que tienes trocitos, te echas un peor. Y te preparas un bote de estos de conserva con agua y los pinceles. Vas mojando y vas poniendo lo fluida que necesites o lo bien sacado entre el te la dejas en el punto que te... ¿Puedes salir a la pared? Sí. Luego, recuérdame para que les explique cómo. Es un poquito... Vale, le vamos a dar... Hay dos maneras de hacerlo. Podemos pintar directamente en colores o podemos darle una mano blanca a todo y después trabajar los colores. Eso ya va... Yo lo hago las dos cosas según me acuerdo. No porque aquí sea más conveniente, no. Según este de la vez. Porque es un poco lo... Entonces, si le doy esto, lo corto con menos trabajo para la actividad. Sí, la pasta es la que os hemos dicho antes, la de Prado. El de PIS, 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 PIS. Al colespan, si no le das la pasta esta, no te agarra nada. Nada. Ninguna cintura. Entonces, esta está trabajando la base para que te acabe lo que te dé la ganada. Si das bien esta pasta, incluso podrías pintar por el esmalte, salve solamente peligroso. Porque por lo que te dejes, agujero el de PIS. Pero lo hemos hecho. También. En algunos casos, es lo que fue en la llurona. No hay que darle al colespan, no hay que darle ningún tipo de... Nada, la pasta se la puedes dar más o menos aguada y te va a hacer más o menos capa, la que tú quieras, pero la pasta. En principio le das una mano de pasta. Pues ahí estoy pasándole, sobre todo. Y ya se nos queda toda pintada. Pero un poco aguanta para las hendiduras o... Sí, eso lo irás viendo porque si le das un tensa, tapas la hendidura y le has borrado todo el... Lo vas ahorrando o... De ahí, de ahí haces la hendidura bien hecha, ¿no? Porque claro, luego estas pasta... Por eso os decía, la hendidura que no te parezca que has hecho una burrada de grieta, de unión, de ladrillo, porque luego la mitad se te va a ir. Entonces, ahí ya está esto pintado y lo vamos a pegar. Vamos a pegar con la cola esa, como hemos visto, de ladrillo, de ladrillo, de ladrillo, de ladrillo, de ladrillo. Esto es más delicado porque al ser tan fino y es muy delicado, tienes que andar con mucho cuidado, ¿eh? ¿Qué le vamos a dar? Bueno, ya tiene la pasta. ¿Cómo hacemos eso? Pues como ya hemos pintado varias cosas, tenemos un agua bastante sucia en el bote, ¿eh? Y si no, echamos un poquito de esto, que esta es la pintura, se llama sombra. Este es color sombra. Si la tenemos sucia, no tenemos más que pigmento, ¿no? Sí, pero son tierras. Tierras, tierras de colores, que hay muchos colores que se mezclan perfectamente unas con otras y con cinco o seis colores puedes sacar... Claro, al final te queda un poco sucia. Cuidado. Cuidado. ¿Que no está suficientemente sucia? No, bueno. Mancho un poquito aquí y le doy, se va a quedar un mancho negro, pero luego va a ser acabado, pues extendiendo. Es relativamente sencillo. Conociendo esas técnicas es muy sencillo. Ahí ya tenemos la pared, ¿sabes? Y vamos con los ladritos. Aquí ya tienes que jugar un poco tonos. Tampoco puedes poner muy diferentes unos tonos de otros, pero sí que no sea posible. O sea, pues que uno tenga un pelín más de ocre, otro que le eches pues un poquito más al verde, los colores típicos que te puede salir de una cerámica o un barrio para hacer un ladrillo. Ahí es que se ven. Más resaltos que aquí, cuando ya sale fresco, pues siempre es... eso lo tienes que pillar. Tampoco ha de falta... eso, le va a dar dado unos cuantos, vas a mirar un poco. Pasa. Como lo dirían los palimoles, pues es lo que pintar de cuando alguno para que dé más diversidad. Ahora lo he dicho. Uniforme. Bueno, ya tenemos los dos lados, ¿te hago? Sí. Sí, tal pasa. Perdón. Vemos que aquí tenemos un roto. Y aquí otro, claro, un desconchado se hace porque siempre es desconchado. Tiene sus consecuencias luego. Si esto se va mojando, va de estiñito y va manchando. Detalles tontos. Pero agua sucia, va a ver. Sí, va a ser un redazo. Y pasándolo por ahí. Vamos a pintar la parte de abajo. Es otro material, vamos a buscar. Aquí ya podéis poner, siempre con este, con el sombran, hemos traído más que el sombran. Porque ¿cuántos son? Seis, siete colores. Son muy básicos. Los colores de tierra son muy básicos. Es un polvo, es polvo, polvo, tierra, por eso. Y bueno, le das, le vas añadiendo algo en caña. Muchas veces parece que el láser es algo suave y se vas agregando un poco. Y añadiendo hasta buscar el tono. Pero bueno. Si empiezas, puedes hacer una cosa. Puedes empezar de un tono muy, muy, muy oscuro. Cierra todas las juntas de las piedras. No es el caso. No lo he hecho. Pero puedes darle a todas las juntas. Eso te va a quedar, te va a remarcar más todas las juntas. Y luego piedra por piedra, ir en un tono más joven o pintar. ¿Cómo te parece? Pues empezando de aquí, salteando de un color. Hacer otro color y pintar el restante y así. ¿Eh? Queda un momento. ¿No usáis oxido metálico? No. No. Esto. ¿Tienes? Básicamente, hombre, en algún diorama se ha llegado a usar pintura plástica. Y aquí lo vamos a usar, pero vamos al final. Esa es una pintura, sí creo que va a marcar algún detalle muy fino. Porque estas pinturas, ya veis, con la pasta y eso, pues no es para andar haciendo... No. Es más guasto. Me refiero a que los metálicos hablo en polvo. ¿En polvo? ¿En polvo? ¿En polvo? ¿En polvo? Los colores básicos. ¿Que venden? Estas las compramos en tiendas del Dennis. Sí. Sí. Bueno, aquí, no sé. En la zona hay una tienda que vende todo para los belleristas. Desde una bombilla imperial hasta las punturas y todo para los belleristas. en polvo. Bueno, ya hemos pintado lo que es la tira. Ah, le haremos que... ¿eh? No tiene que haber de la... no lo hicimos de la... que queda, pues... que queda, pues... que queda, pues... Vale, tú coges... Si coges un bote de pintura plástica, con la técnica de pincel seco, mojas un poquito, le tiras la pintura que puedas y le das impresionante. Siempre en el mismo sentido. ¿Eh? Y te irá marcando... Y ahora sí copas mudo, pero iréis viendo tanto en esa que está por ahí. Como en esta le ves rayitas de blanco. ¿Eh? Eso te hace que le llamamos las luces, porque le da relieve visual. ¿Eh? Son las luces, los brillos, la luz de donde venga. Hay ocasiones que según como lo pintes, estás viendo que la luz le viene de este lado. De este lado, o de hacer una iluminación que tiene que darle a eso. Las luces. ¿De verdad? Con esa técnica. Pincel seco, se llama. Coges un pincel gordo. Un pincel gordito. ¿Eh? Y con un trozo del colespan blanco, que no esté usado, no puede ser. Mojas un poquito y vas quitándole toda la puntura que puedes. Y estás, estás, estás. Cuando lo dejas de marchar, otra vez. Paso, estás sin más cultivo. Y vas dándole. Y vas consiguiendo esas luces. ¿A dónde vamos? Vamos, estáis con el... Bueno, ese es otro tipo... Espera. Ese es otro tipo de construcción. Veis aquí, la pared de esta no está más que con el recoge de la pasta. Nada más. ¿Por qué? Lo que me interesaba era que vieseis... ¿Eh? Es otro tipo de pared. Podéis hacer las que son... Tú podías ir por la reto, sacar un murete por ahí, cualquier cosa, una foto, y tienes la posibilidad de hacerlo con esta técnica, pero vamos, sin nada. Lo que es rápido, ¿eh? Eso que me gustaría a mí. Mientras estaba el que quería hacerse socios. ¿Por ahí una hora y una? O sea, quitándolo de darle las luces que me hiciera secar y eso, no ha justo más. Cortarle por el span, entrarle la forma, tallar las piedras, pintura, todo, porque esa la pinte directamente, sin darle pasta primero. Directamente. El único problema que hay que hacer es esperar. O sea, que se seque una para poderla otra. Claro, si das es más que con pintura humedad, pues como que no... Se queda con el día siguiente para que se seque. Vamos a ver un poquito esto. Entonces, perdona, el tema de la pasta, ¿se puede pintar directamente? No, pues tú puedes coger la pasta, por el span virgen, ¿vale? Tú puedes coger la pasta y echarle la pintura y hacer un color, y lo puedes dar. Y ya se te queda con el color, ¿eh? A mí no me atrae tanto de la pasta, que es mejor para la inclinación, mejor. A ver, tú vas a coger todo, ¿no? Tú vas a coger todo, ¿no? A mí me ha resultado más rápido. Tú le das la inclinación de pasta a todo a la vez. Ya está. Ya la tienes. En cuanto se seque, ya te puedes meter en detalle a través del color que tengas que darle en cada zona, o la tiropa, o lo que sea. Claro, claro. Eso, si vas haciendo, le coges tú y dices, pues, a la otra manera. No la que yo te digo que me gusta a mí es la mejor, ni nada. Es pura experiencia y es la que me ha entregado, ¿eh? En Sevilla, por ejemplo, pues no hice eso. En Sevilla, como había un montón de que pintar, pues iba terminando una casa haciendo la pasta con los colores necesarios y pintando, porque si no, te morías. Era horrible, ¿eh? Y cada casa, mismo, donde empiezas, que tienes que ir pegando. Muchas veces, porque la pintas, alguna vez antes de pegar, segundo o venga, después de pegar, depende. Eso es ir viendo. No hay un caso en concreto que, bueno, es que a mí me interesa pintar antes, ¿no? Eso es ir viendo, muchas veces, pues alguna se ha ido a la basura. O sea, si se va a la basura, pues ya de vosotras, que para eso estamos. Bueno, ahora vamos... Aquí, por ejemplo, estáis viendo que está contando la pasta sola. Sí. Y en esta otra, estamos contando la pasta con color. No, pero eso... Bueno, aquí hay un poquito ya. Bueno, ya lo tenemos preparado. Técnica para pintura, lo mismo, pero nos vamos a comprar una nogadina. En este caso líquida, porque no hemos podido encontrar ya en polvo, pero lo que a mí personalmente me gusta es la que viene en talo y en polvo. Te echas un poquito de polvo a la pasta, revuelves... Y ya lo corté. ¿Eh? Ya lo enreda. No lo encontramos más que polvo de... Sí, también. Cuatro polvo de... Y además no tiene... No tiene... No tiene... ¿Qué? ¿Pero de polvo? ¿Lo tienes? No, ¿eh? Pues no pudimos encontrar... Seguro que habrá. Seguro que habrá. Seguro que habrá. Pero si mirámos más detalle... Ahí podría haberlo de polvo 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 de polvo. Tiene la ventaja de que la tienes en polvo y no se te va a estropear, no se te cae y se te derrama. Es otra... A mí me ha gustado. Bueno, ya veis. Vamos dándole un poquito. ¿Cuál? Al gusto. Eso más viendo. Si quieres, puedes pintarlo un poquito con lo que has visto de la mezcla que has hecho o pintar un trocito aparte. A ver cómo te va quedando y elegir el tono. Queda claro. Un poquito más de normalidad. ¿Eh? Hasta buscar el tono de polvo. Esta se pintó dos veces. Porque esta normalidad no nos daba el resultado que nos suele dar la de polvo de polvo. Esta igualmente. Lo hagas pintando, que se seque. Ahí veréis que están clavadas con palillos. La ventana de la pared que tenéis por ahí. Sí. Esos que están torcidos. Sí. Son los palillos esos. Sí. Y los palillos no pasan más en todas las maneras. Los palillos los usamos. Cuidado. Es un detalle. Cuando vas a unir varias piezas, vas a unir varias piezas, son grandes, no puedes comprar pegamento de ese. Sí. Entonces puedes unir con cola blanca, piezas grandes. Entonces lo que haces es poner las dos piezas a pegar, le das la cola, la extiendes y le clavas palillos en control. Le van a hacer la presión necesaria. Luego los palillos, los agujeros que dejan un palillo, lo vas a hacer para poner la pasta y pintar. Pero le metes un palillo para quedar lado, los haces pinza y se va quedando, vas pintando. ¿Qué es muy gorda? Bueno, los chinos venden unos palillos pinchos de... Es que va barato. Le va a hacer el chino, los paquetitos estos que venden de palillos de esta la cola. Si no, pues a las portadas. Añadiendo esto en el otro. A favor. Bueno, pues a esto lo vamos a rematar también con el mismo sistema de luces. Blanco, pincel seco y cuidado con la veta. A contraveta. Vamos a trabajar. Porque si no nos meteremos en el interior de la veta y estropearemos la pieza. Vamos a ir siempre a contraveta. ¿Usted la haré directamente con blanco? Blanco. ¿O aclaréis el color base con... No, blanco. Blanco. En cuanto hayas dado 5 o 6 pinceladas, ya no es blanco. Ya ha cogido un poco de tono. Y acaba siendo una pintura mucho más clara que eso, pero... Puedes optar por coger una pintura plástica de un tono madera muy clara y hacerle lo mismo. ¿Eh? Y hacerle lo mismo, pero no le da esas luces, no le da igual. ¿Eh? Ahí si le ves, apenas se le ve que tiene blanco. Parece que no se le ha dado apenas el blanco. Está... Solo... Ha remarcado un poquito los salientes de la veta. Llevamos la parte dura de la madera. ¿Eh? Que no hemos quitado con el cepillo. Bueno, y esa pieza pues ya está. Una vez que las... ¿Vamos a dónde? Eh... ¿Preguntas de la madera? 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 No, tenéis básicamente ahí, pero... Es un poco... Bueno... ¿Quién no ha visto esto? Esto cuando te mandan una cosita un poco delicada, viene envuelto en una bolsa de plástico y es el protector del balaje. ¿Cuál es? Esto no vale lo de esto, ¿eh? Pero tú coges. ¿Qué pasa con esto? Un trozo... Le vas quitando... Le vas a hacer una roca, una piedra, lo que te dé la madera. Le vas quitando. ¿Eh? O le vas añadiendo... Estamos añadiendo a lo que ya teníamos hecho. Vamos a cambiarle la forma. Hay que reciclarlo. Esto es como, con esto, hemos creado estas piedras. ¿Eh? Ya que hay otro trozo. Esto, si eres bueno, mejor que yo, parte una piedra del tema. A no ser que te la tiene la cabeza. Queda y cabe, ¿eh? Este material tan sencillo. Y esto, pues bueno, no es tan fácil de conseguir porque es... Todos ya no te mandan de esto. Pero hay fábricas. Hay reciclas. Hay reciclas. Hay reciclas. Sí. Yo solo... Solo he registrado un contenedor de donde sé que hay... Bueno, pues este material, de verdad, da gusto. Trabajo. Aquí le das una mano oscura. ¿Eh? Para... Todas las hendiduras, para hacerle las profundidades. Luego lo vas pintando... Sí. Lo mismo, ¿eh? Más cantidad. Tienes cantidad de pinturas. Y luego lo rematas. Interminable. Dices cuando es blanco. Y eso ya te lo dejas. Por favor. Que te haces un agujerito muy grande. No sé si tendremos... Y dices, bueno, pues es una piedra que está en la orilla. Un río. Bueno. Lo quitamos un poquito. Tenemos de ese color el verde. Le damos un poquito sobre el color. Sobre el color. Y tenemos un agujero que le ha adjecido un musgo, un hierbino. O un... Lo que queráis. ¿Qué pasa? A este material también nos dais algo de... Sí. La pasta. Este sí que nos viene... Darle primero, ¿eh? La pasta. Luego vas a ver cómo te quedan. Los volúmenes y todo. Y luego ya lo vas pintando. Lo puedes hacer de otra manera también, ¿eh? Cuidado. Esto tú lo ves liso. Pero tú le puedes dar. Empiezas a romper por todos sitios y puedes hacer la piedra. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A mano. No corta. A mano. No, la parte estéreo no se ve. Al estar con este liso... No queda bien. No queda bien. No queda bien. No queda bien. Para simular una piedra, pues le tiras todo eso. Por libertad expandido. Por libertad expandido. Por libertad expandido. Sí. Por libertad expandido. Sí. Lo mismo va a ser eso. Lo que suelen ser bastante más duros. Lo hemos utilizado una vez, el programa que no está aquí porque lo destruimos ya. Que era un fondo marino. Bueno, mejor dicho. Una caída de una pared marina para exponer la evolución de los submarinos desde el principio hasta el punto. Entonces, toda la pared iba con el problema. El problema de los submarinos. Funcionó bien. No teníamos texturas. ¿Qué tal se trabaja? Claro. Eso luego empieza a hinchar, hinchar, hinchar. Mira. Sí. Voy a meter la palma. Pues hacer... Bueno, de hecho, un socio que no trabajaba nunca ni con nosotros vino ese día que estábamos y se puso a ayudar. Ayudó mucho. Tenemos que deshacer todo porque... Una barba aquí. Pues bueno. El hombre le dijo que no hay alguna duda a este mundo. Solo lo entregamos una vez y nos olvidamos. Esto ya lo tienes en la densidad y la forma que quieras. Si eres capaz de conseguir con este material. Este es fabuloso para trabajar. Mira, esta bomba que se ha puesto ahí primero, se le ha dado la pasta. Es esta. Aquí igual nos aprecia... Parece real. Después, bueno, cuando la pones en situaciones de estas que le está llegando una ola, pues bueno, pues tendrás que rematarla con un poquito de barniz brillante, porque está mojada. Según como quieras, o el barniz lo das a pincel seco porque ya se ha escurrido, solo quedan unas zonas mojadas, o le ha impactado la ola y está todo lleno de agua. Entonces, estas cubritas van a toque para ver. Incoloro, evidentemente. Es muy difícil de pillarlo, porque en el Caribe utilizamos incoloro y realmente no, la incoloro nos oscurecen mucho. Pero bueno. Es más. Bueno, bueno, bueno. ¿Preguntas? Sí. ¿Estás un pelo? No. No. No, pero... No, pero bueno. Oye. Ahora, ¿qué haces? No soy celoso, ¿eh? Bueno, vegetación. Te lo pongo por la ropa. 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 Lo mero. Vas pillando cosas. Pero... Luego te vas poniendo estas cosas. Esto es carísimo. Esto es carísimo. Esto es carísimo. ¿Eh? Hay que dar... Queda mejor la verlas hecho de lo que quieras. Pero si coges un trozo de alambre de cable eléctrico, del rosor adecuado y la cantidad de hilos adecuada... Esto es por fabricar. A la medida acabáis pasando. A la medida y escala. El alcohol, básicamente, no tiene escala. Lo puedes hacer así y puede ser de 5 metros, de 26 o de un metro. ¿Eh? Esto coges... ¿Cómo? No lo tienes. Ah. Sí. O pues el cerro... Esto coges el cable. Bueno, ya se ve. Lo vas separando en diferentes ramales cada vez. Quedan menos hilos. Se ir enroscando y se va haciendo una ropa. Este es una acacia. Por favor. Que te lo digas. ¿Puedes hacer? No, es que es la que está enfrente de mi casa, la copié. Después, bueno, entonces, opciones. Esta hierba que lleva para la hoja, simulando, es de la comprada. Tienes la opción de échale perejil. Sí, sí, sí. Bueno, primero, cuando lo tienes hecho ya lo que es la forma, coges un bote de pintura, puedes pintarlo con un spray, como es el caso, o por inversión, como estos. Viene el chino. Marcos, ¿dónde está Marcos? Ah, en el chino. El perejil. El chino es muy bueno hasta que caen los ojos y te lo sacan. Para pintarlo, puedes pintarlo con el spray ese, lo grabas aquí, por el pan aquí va rompiendo. Estoy haciendo... Lo pintas bien. Y ya tienes el tono del troco. Después, lo que te dé la gana. Puedes matizarlo con tonos más claros, nudos, pues ya tienes lo que te dé la gana. Estos están hechos como están hechos. Pintura, la vamos a dar, como os digo, ahí, o por inversión. Abres el bote, lo sacas y le dejas el troco más largo, para con una pieza tenderlo encima de algo, y cuando se haya escurrido la pintura y se haya secado, ya tienes el... El único problema es que cuando cogeis el cobre, el cobre lleva un barbín de por sí. Entonces hay que pintarlo bien porque no coge. Sí, lleva... Habría que raspar todos los hilos, pero te pasas dos o tres veces cuando se ha secado y ya está. Y eso depende ya, pues un poquito. A ver, esto no te vale para hacer un árbol de este porcel. No te vale. Porque necesitarías un cable bastante... Ahí. Si tienes, pero el propio queso igual. Bueno, pues eso. Árboles tenéis ese y este método. Pues vamos un poquito... Vamos a tratar un poquito los arbustos. Tienes que seguir. Y para... Pues ajustos. También hay un maneras. Veréis ahí qué emoción. Con esto... O podéis comprar esto. Con esto, Ruy. Y el cremato. ¡Oh! Con esto, ¿cuál es que hay que estar confundando? Hacer a ti. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, sí. Esto lo es. Para que no se te suelte. Porque la sueltas, ¿eh? Tienes que se siente bien. Y después... Y después... Son más caras, ¿eh? Después lo vas separando y vas cortando con unas tíferas la media de la gana. Y después viene otra vez la vaca de señora y el cerejo. ¿La de chino? De chino. De chino. Podés ser porque es una pelajosa. No, en el cine... Bueno, para pastar los botes, dan un cístico entre la vaca y la vaca. ¿Vale? ¿Es el que coloco? Ahí uno lo ve para acá. ¡Han cuidado! ¡Han cuidado! ¡Han cuidado! Y eso, bueno, pues es rellenar. Es rellenar espacios. Echas el perejil, otra vez el laca, que se quede... Y ya tienes sumados, por hecho. Uno de los primeros deromas que hicimos fue el ataque a Cartagena-Lindias. Claro, hicimos por la bahía de Cartagena, de Aragonga, Boca Grande, Boca Chica. Y ahí la vegetación pues era impracticable por el tamaño. Además de hacer cuantas colmeras? Bien, casi. Así. Con la técnica y así. Solo que esto es bueno en un alambre. Y las hojas cortadas también así. Pues lo que hicimos fue... Eres correcto. ¿Eres correcto? Sí, sí. ¿Esto bajo lo vas troceando? No, no. Para que quede desigual. Y lo vas pegando. Que le vas sacando una sensación. Un levanto poco grande. ¿Eres correcto? No, puedes cortar a trocitos pequeños más grandes del tamaño que te parezca. Y eso es un poquito la vegetación. Como veis aquí se aprecia. Aquí se aprecia que esto es un palo. De los que hemos dicho antes. que con mucha paciencia y cuidado le hemos ido a añadirlo de esto. Es carísimo. Esto te vale 10, 12 euros una bolsa. Y se te abata. Y no venden en el chino. Se descaricia. No hay en el chino. El chino es artificial y no nos gusta. Esto es natural. Lo da la naturaleza. Lo recogen y lo venden. El musgo del que tiene un palo breves. El musgo. 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 Bueno. Prometa. Este es el que os ha dicho. ¿Y estos son ramas? Como perecines. El ramas de perecines que se seca. Digamos que es la cereña y la caluca. Esta se nos seca. El perecines se nos seca. Pero bueno. Nosotros no lo haremos pegar en cibras. Lo puedes pintar. Lo puedes pintar ¿no? ¿Coges un spray de estos duendes? Probablemente tengamos alguno pintado. ¿Coges el spray? Y lo puedes pintar. El primer diorama, todo lo que es tierra, yo lo hago a perejil, claro, la primera vez está percioso con perejil, lo perdido, la segunda vez que lo sacamos, pues se estaba acostado. Y hacemos, cogemos la pintura de la dichosa y a pintar. Agua, moja y a pintar, un poquito más bien, tuvimos que dar y así se queda bueno. Bueno, creo que queda espabal natural porque hay distintas tonalidades también. Sí, pero si ves, son pinceladas que hay zonas que no están pintadas. Están un poquito más claras. Bueno, sí, ¿veis las bases? Es una tabla de contrachapao, de choco, buena. No sé, por favor. De 11, solo hemos dicho. El 10. Ya tenemos la base, la medida adecuada, la que quiera, y vamos pegándolo por el espacio que hay. Ahí ya depende de lo que vaya a ser, pero aquí, bueno, pues tenemos una plata y el trocito. Por ver, no está más que el mar y el trocito. Pero si vas a ferrocar, pues pegas esa plata y lo vas añadiendo por todos los objetos. Muy sencillo. Donde va a ir una Lego, pues vas a montar una de placas. No importa a priori la forma. Sí, el perímetro, o sea, la forma, sí, pero la altura, qué tumbe, qué, da igual. Luego le vas a dar la forma tú, como te da la arma, con jamonero y con otro método. Ya le hemos hecho las aberturas para que encaje el barco. Vamos a ir pintando. Este lo veis así porque está piso. Porque a ver, ¿quién pinta eso? Tumbo. Tumbo. Fue un trabajo. Claro, notaréis que hay diferentes... Esta es la mayor dificultad que encontré yo. Y no veíamos cómo se aumentaría. La transparencia del Caribe y los esmeraldas del Caribe, bueno, es complicadísimo. Y con estas pinturas más. No queríamos usar otras pinturas. Mejores, podríamos haberlo conseguido con plásticas. Pero no queríamos. Nuestra técnica es esta. Y vamos a respetar nuestra técnica siempre que podamos salvar los socios. Bueno, pues vamos pintando por zonas. Aquí hemos hecho el azul clarito y aquí le vamos a dar una mano verde. Para ir avanzando... Ah, perdón. Sí, eso son las muestras que luego se pintan en esa zona porque ahí va a ver el placa. Ahí no hay problema. Esta es la selva ya puesta. Esta no se aprecia casi, pero está la selva puesta. Y tenemos las olas. ¿Cómo hacemos las olas? Pasta. Pasta. Pero te daba una guachinada bastante intensa. Tenemos una capa. Y vamos a añadir un cordón de pasta a toda la zona. Y vamos a hacer una ola. Ya tenemos el cordón. Coges el pincel. No, no hace una ola. Coges el pincel y en ese cordón... ¿En qué sentido? Viene desde el mar de aquí para allí. Bueno, pues lo hacemos con el pincel. Y conforme le vamos haciendo, él mismo rompe las crestas. El pincel. No tenemos que hacer nada. No, no. No más tú te lo quejas. Ahí más. No, perdón. Pues eso. Un cordón. De pasta. Lo vamos echando con el pincel mismo. Lo vamos echando. Y una vez que eso, le vas dando barriéndole con el pincel. Lo echa, eh. Eso ya lo tienes. Ahora coges el pincel y le vas tras, 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 tras barrido. ¿Eh? Hacia donde va a ir a romper la ola. ¿No manches? En la ropa no se quita. Tú coges... No. Tú coges... Ya tenemos el cordón. La ola va para allí. Sin más. Desde aquí. Vas arrimando. Tas, levantas. No bajes el pincel. ¿Por qué? Porque conforme pasas, los hilos que va a dejar de pasta para arriba, al pasar para allí, eso va a ser la rociente y la espuma que vas a ver. Te costará un poquito. Conviene coger un trozo de porespan y practicar. Pero te quedan olas. Luego la escala. Bueno, pues si vas a hacer olas, pues mucha pasta. Pero normalmente, pues ya ves, se hacen poquitas cosas y las simulas. ¿Eh? Me has preguntado a las horas. No, una anterior al barco. Perdón. ¿Cortáis, dejáis fuego para el barco, cuando vais a reutilizar el barco en otra... No. Depende. Ya estamos, cortamos, cuando el barco está hecho, porque luego veremos que hay barcos que no están hechos, son planos. ¿A qué refiero? Entonces, estos barcos ya están hechos. Tenemos que sumergirlos en el agua. Entonces, tienes que darle la forma impuesta, porque como esa, impuesta. Pero bueno, ya tiene más formas. Que quede bien luego, pues ya está bien trabajo de pasta. O sea, porque si forras el barco, torcito para arriba, y le vas dando la pasta, en todo el perímetro, pero al final se suele formar y tirarle y se ha hecho se vea como un buen pico. Pero bueno, se hace con ese sentido, que no tienes, bueno, pues plano, plano, lo dejas plano y trabajas las olas de acuerdo con ello, porque de las olas, pues que están pegando el barco. Está subiéndose por el barco, pero la ola se ha roto. Entonces, pues ahí el barco aquí está subiendo, pero por aquí el barco sigue. Sí. Y por aquí. Entonces, hay que buscar un poco esas sensaciones simple. Eso lo vas viendo, lo tienes que ver más. Más. Bueno, hay dos brincadillos. Ahí vamos pintando por zonas. Viendo el trabajo que nos costaba peso. Es un trabajo. Porque estirar, te puedes estirar, te olvidas de rodillas con 54 horas, pues está. Llevo los meniscos, por dios. Entonces, vas haciendo, vas haciendo, esto cuesta mucho. Y te lo vas dando, vas dando, vas dando, vas dando, vas dando, vas jugando. Sí. Hay veces que pasas mucho frío en la vagina porque no nos llega para calificación. Luego pasamos el sombre. Después cobrirá las pinturas. No va a hacer acabar dos horas. Dos días a la semana, dos, tres horas. Pero no, pasamos bien porque es en una oficinita. Y cafetera, y telecomunicado. 10.000. Ahí lo va a funcionar, pero es un poco, ¿no? Nada, ¿no? Con estas microgas, nuestras pinturas no podemos. Hay que ir a buscar por eso. Sí, mira, veis. Aquí es una de las zonas que guardamos, geogramas. Una de las zonas. Porque si vas a este lado de la vajera, hay otra. A ese lado, otra. Y al fondo, encima de la oficina, pladón. No nos cabe más. Hemos hecho ingeniería de utilización de la vajera. O sea, no queda medio metro libre. La puerta del baño, la estantería justo encima. Lo que agudiza el ingeniero es la escasez. Sí. Y lo que dan desde, pasamos en un sitio de grupo y puede arriesgar. Sí. No, esto es eso. A ver. A ver, ¿quién se puede hacer un gesto en casa? ¿Cuántos está trabajando normalmente? ¿Cuántos está trabajando normalmente? ¿Cuántos? ¿Cuántos está trabajando normalmente? Depende, 6, 3, 10. Depende. Normalmente cuando empezamos una exposición, antes de la exposición, lógicamente, pues define el tema. ¿Qué diorama nos parecen más atractivos para hacer? Y nos lo repartimos. Entonces, pues dos, tres personas por equipo. La vajera no da para mucho, con lo cual, dos equipos. Y después tenemos lo que llamamos satélites. Entonces el señor que anda por aquí le dices, oye, cortame esto. Yo corto. Te ayuda, pero no me te mantiene. Hacer, hacer, hacer lo que no más, pues nosotros tres y otros tres. Como mucho. Lo que es, pensarlos, conocer las técnicas, pero te ayudan mucho. Y luego, los barcos, ¿los equipos los también, por ejemplo? Los barcos, la gente se apunta, hacemos un listado de barcos. Yo voy a hacer este, yo este, se lo reparte la gente mismo. Casi siempre te acaba pensando el que no, ¿qué quieres hacer? Pero todo sea por la asociación. Lo haces. Ni a otras casas. Entonces, estos tres barcos concretamente, pues no sé cuántos los hicimos. Pero nos íbamos pasando el barco con un pegote. Bueno, pues yo le hago esto. El otro le hacía otra cosa. Y sí, lo fuimos haciendo porque no era para nadie. En conjunto, en conjunto. Para quien en conjunto nos lo pidieron, la Argentina. Así se los podíamos hacer. Y ahora que no hemos estado preparados, vino un corralito. Y nos escribió diciendo que sintiendo mucho que no podían venir. Y nosotros dijimos que sintiendo en el alma, nosotros tampoco podíamos ir. Porque con ese cajón altamente, mira, en Puerto Madero, que hicieron un museo naval y quería tener los barcos de la madre. Un doctor reina de Salvo. El doctor de Salvo me escribió y vino y lo escribió. Me puso en contacto con nosotros. Bueno, ahí ya tenemos el barco un poquito. Se ve mal con el playa. La playa la podemos hacer de varias formas. Yo particularmente, lo que usamos es pasta y arena. De Salvo o del arelo. Eso ya es lo que usamos. Arena. Vas echando arena, presionas un poquito y cuando se haya secado la pasta, le dejo a la vuelta. Y la que se haya caído, se ha caído. En este caso concreto fue muy importante y no me acuerdo por qué tuvimos un programa muy sérico de arena. Con lo cual no lleva arena. Bueno, lleva, pero como si no iba bien. Y hemos hecho playas preciosas con arena. ¿Veis? No, no. ¿En el café está mucho mejor? ¿Eh? ¿Puede? ¿En el café? No, no. El otro día me acuerdo que en el arena se pegó la arena. Cuando la arena, bueno. La arena tiene un problema de la área. Ya sé por qué fue. Tiene un problema de serio porque es algo que lleva a salir. Bueno, pues al final ya nos ha arreglado para hacer un poquito. Y ahí quedó. Lo tenéis ahí para verlo. Ahí ya son unas fotos de cuando acabamos. Se acabó. La zona unera y el otro. Ah, la zona un barniz. 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 Hasta donde ha entrado la olla. Ahí va el pincel. Y se acabó. Bueno. No, 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 otra cosica. Muchas veces queréis hacer un teclado. Yo creo que no es más. No, 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 no. Aquí hay mucha gente que seguramente tiene que estar de muerto y se va. Hasta luego. Bueno, pues luego es un palo de allá. La otra manera que no te permita y lo torneas. ¿Qué pasa con aquí? Estabas dormiendo. Tienes. Luego. Ya te sacas. La cortas por la mitad. La cortas por la mitad. Y el de palera. La hueca es la primera. No pones contra teza. Pero pones las tezas. Y pasando la partida. La hueca es la primera. De palera también, pero... De palera también, pero... De palera también, pero... De palera de la escala. Eso es. Extendiendo la escala. Pero bueno, en un torno. La escala que te dé la gana. Haces el troco de palera. Lo que pasa es que haces un troco recto. Y más en el caso, como este, que dan cocoteros, que hay algunas, pues coges y vas adaptando los palos que estudian por ellos. Ah, sí, en tu sala de... Y la van sin modificar sus formas. Yo es que voy a tener una pregunta que se dice, porque, por eso, desde luego, me he contenido a la fruta y he visto a la fruta y he visto a la maravilla todo, me encanta. Aparte que luego lo enseñas en fotos, ¿no? Porque está como en nuestras fotos la exposición y llaman claramente la exposición. Pero la duda, y las más buenas curiosidades, ¿qué vinculación pueden tener los de Camplona con el Raval? Porque todo está visible. Todo, todo. Todo. ¿Por qué? Mira, la ley de... Es que no lo pregunto yo, me lo pregunto. Sí, 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 sí. ¿Qué raro qué? Yo tengo una contestación. Mira, acá, cualquier sitio de costa que vayas, siempre, dando esto, pues una sección. Los barcos típicos de la zona y el tiempo franciano, o si yo, mil veces. Y las exposiciones, salvo a algún aficionado o al barco antiguo, el 99% de los barcos sean de la zona y de la época. Actuado, puede ser. Nosotros no nos vincula más que el cariño que le podamos tener a uno. Porque el mar, siempre le dará cuenta. Al menos en mi caso, es algo excepcional. Y cada vez que puedo, me escapo a un barco, sea donde sea. Pero no nos vincula con ningún puerto, con ningún tipo de barco, ni con ninguna época. ¿El barco del copado? El copado. Ese sí nos vincula. En el Ebro. Lo hicimos. Llegaron a un lugar de la asociación y dijeron, vaya mierda de barco. Así, sabes tú qué. Pero bueno, era un barco fluvial. Se utilizó para bajar caballeros y caballerías para ir a las cruzadas. Se lo hicieron para muchas otras cosas, pero pues solo por esa situación. Un poquito, pues se creo que es. Vamos. Era. Subian y bajaban en el río con mercancías. Era el barco de la zona. Y quitando el barco que, el barco navarro, que era la, ¿cómo se llamaba? ¿Quién es el barco navarro? Barca navarro. Sí, era un barco navarro. Era el año medio, si no recuerdo mal. Que se encontraron los restos y era de cuando Navarra salía al mar. Cuando en la zona de Fuente Rari y todo eso, que conocían. Es que aquí hay un barco. ¿Eh? No, que ocupas, que ocupas, que ocupas, que ocupas, que ocupas, que ocupas. Con la paga. No, no llegaba hasta casi. Sí, sí, sí. En este época que ha habido, la de Duarte me ha vencido ahora. La de Duarte me ha vencido ahora. Tampoco hay que haber más. Yo con ese saludo nos la salvo, pero. ¿La pisa de todo? Exactamente. Si no tenéis ni los cabrales. Es más usado. ¿Qué te sois? ¿Tenemos tres vídeos? Más cositas que os puedan. Ahí tienen acero y siempre están con los mismos. Y es aquí como una veada. Ya sabes lo que es. ¿Dónde se hace balón a Arreo? O sea, un roso de punta. A ver, va. Si hay Navarra. Si hay Navarra. O sea, en Navarra. O sea, en Aguachinaos es un río por loco y el otro por otro. Y luego, el Aragón. Bueno, pero si el libro no va a saber de ti. A ver, tú no tenéis de punta. Nada, nada, nada. ¿Eh? ¿Tú es una meada, coño? Bueno, bueno. Que sí. Que sí, que no. ¿Alguna cosa que a Arrón en Navarra? A mí me ha gustado el tema de eso, ¿no? La cantidad de materiales que se utilizan y todo. Pero la verdad, la verdad, por ejemplo, para mí, son bastantes cotidianos, ¿no? Sí, es que no tienes dinero. A ver. Este me imagina todo. Este me imagina la utilidad, las materiales que tenemos al alcance. Al alcance. Técnicas, ¿no? Pues, pues, ¿cómo tallo? Pues, es un material recolgador. Hace la forma que yo he cuidado, pues, pues, ya se puede. Ah, eso os puede venir también bien. Esto, por ejemplo, tenéis 20 placas de igualdad. 10 palas. Salís pegos porque habéis subido. Sí, tengo un portal de golpe. Con esto, siempre, con cuidado, para lo que arrimamos, porque se lo ponen ya ves, ¿eh? Pues, vamos comiéndole, ¿eh? Pues, vamos comiéndole el... El... El del Caribe. El del Caribe. Y esto, pues... Sí, ten cuidado. Viene bien, ¿eh? Lo puedes hacer con un jamonero, pero, bueno, te queda, con esto, te queda más rugoso, más... Y, bueno, al final, lo pintas y lo tiramos a esa vez, no se le puede aplicar al otro, ¿eh? Al poliuretano, no se le puede, no. No, ¿por qué? La pasta tampoco. La pasta no lo hacía nada. La pasta... La pasta... La pasta nada. La pasta es en el jugado. La pasta es en el jugado. Tú habrá de pegar fuego, no lo vamos a hacer cosas. Sí. La pasta es en el jugado. La pasta es en el jugado. No pasa nada. La pasta aguanta, el calor, porque dura bastante. Sí. Depende de la carga. Sí. Pero le necesita mucho, mucho, mucho de... Aguanta mucho. Lo primero que es uno de los encerro. ¿No? Se parece un poco al sencerro. ¡Ah! Bien, bien, bien. Gracias, señora. ¡Pues sal a los conselleres de Saldo! ¡Hola! ¿Habéis que hacer? ¿Habéis que hacer? ¡Habéis que hacer? ¡Habéis que hacer! ¿Alguna cosica más? Ya! ¡Venga, que nos tenemos que ganar la cena! Los jugadores... Pero que son sencillos, normales. Pero no... No... No, no es dos veces que quiero... Oye, ¡está bien! Vamos, la música. La música es más, ¿eh? en nuestra página tenéis un correo hay un correo si no tenéis ningún problema en consultar no dudas mandarnos un correo lo que sea la página es y y y y y y